¡No! ¡No! Estate tranquila y a silencio. ¡Tú, no! ¡Ay, Dios mío! Pero el vecino se está volviendo loco. ¿Está preparada? ¡Ay, Dios mío! Pero ¿y qué será lo que está pasando aquí? ¿Será que la habrá descubierto siendo el infierno? ¡Vecina, ¿quién vas a echar? Vecina, pero usted no sabe que se están con esa gente peleando ahí. Me parece que fue como que ya le fui fiel o algo. ¡Ay, Dios mío! Pero mire, vecino, si yo estuviera soltera, yo me retiro a la casa. ¡Ay, Dios mío! ¡Ven, para con cuchayeto! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, por aquí, mejor! ¡Ay, eso! ¡Por ahí no! ¡Que me duele! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ven, ven, policía! ¡Ven, ven! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, tú! ¿Por qué no me caso con el maldito loca? Sí, Mari, pero ahora tú no te casas con el maldito loca. ¡Esa es la chicha! ¡Tú estás loca! ¡Ah, sí! ¡Puedo irme con que te llame el pecho! ¡Pero vecino! ¿Y qué te buscan ahí? ¿Y por dónde te vas con esa tan pesada? ¿Acaso no importa cuándo yo voy? ¿Sigue pesado lo que yo llevo? No, era porque usted quería que nosotros le ayudaran. Vecino, pero por curiosidad, ¿y la esposa de usted? Mi esposa está durmiendo y ¿por qué ustedes tienen que preguntar por ella? ¿Acaso ustedes saben algo? No, que nosotros tenemos que venderle un teléfono. Enseñarse a las veces el interés. No, 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 no. Mi esposa está ocupada y tiene muchas cosas que hacer. Además, mi esposa está durmiendo. No, no, no vemos. Pero vamos a mostrárselo a usted. No, no, no. La policía va a ser cagada. Yo creo que la policía va a ser deshacer de ella. Ay, Dios mío. Pero está bien allá muy lejos. ¿Alguien me puede explicar lo que está sucediendo aquí? Pues mire, yo sí le voy a explicar. Porque yo vi eso con mis propios ojos. Usted no sabe que él agarró y le rompió así. Y agarró y sacó a por ahí en caramón. Y eso le empezaba a el Barça. Y entonces, como nosotros escuchamos los planes de la vaina ahí adentro, yo creo que él es el *** y se le hizo de cuerpo porque él le hizo y le llamé con la fula y sale por ahí la meto en su de cuerpo. A mí no es donde llegó. Oficial, adiós de Raquel. Calle, se queda detenido, caballero. Pero ¿y por qué? ¿Me pueden explicar lo que está pasando aquí? Yo sé la que quiero que me expliquen qué está pasando aquí. Y pero, ¿y a ti no te llamo ahorita? Señor, ese es su mujer. Ese es mi esposa. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué ustedes inventaron? Tú le llevaba ahorita. Aquí, yo lo que llamaba era una basura. Un par de chismosas. ¿Qué ustedes le contaron a los oficiales? Dios mío, pero yo no puedo creer que ustedes están mirando en mi casa, ¿eh? Nosotras escuchamos unos pleitos. Ustedes lo que son, son dos par de chismosas, ¿eh? Suéltan a mi marido ahora mismo, vengo. Oficial, lo que pasa es que así yo y mi esposa lo divertimos. Esas mujeres son un par de chismosas. ¿Saben qué, mi amor? Vamos, lo que no tolero más ver, la de estas dos. Y las que van para la comisaría son ustedes. ¡Saben qué, mi amor! ¡Saben qué, mi amor! ¡Dios! ¡Dios!